¿Cómo se prepara? Bueno, se prepara, este, primero, el mate, eh, limpio, limpio, porque viste que hay gente que tira y deja, no, no, eso no se hace, queda gustito, feo, cosas, cosas que no nos gustan, ¿cómo se limpia el mate? Perfecto, ahí está, ahí, ahí se ve. Este es uruguayo. Limpio, se limpia, papa, hierba seca, se pone, pero se pone y se deja, a ver si puedo explicarlo bien, se deja una montañita de un lado, se hace como una montañita de un lado, ¿se entiende? Ese lado, ahí no va a ir la bombilla, la bombilla va a ir sobre el hueco, ¿está? Se le echa un poquito de agua fría, chorrito de agua fría, chorrito solo, chorrito solo, se deja, se deja un minuto, lo que va a suceder es que estamos haciendo que se hinche el mate, el mate se va a empezar a hinchar, ¿está? Se hincha la hierba, solo con una hierba más bolida, ¿verdad? Pero ese ya está pasado, Juan. Bueno, un ejemplo, capocha. Y después, después, con agua caliente, con el agua del termo, tres veces, una, dejo un minuto, eso va hinchando, otra, dejo un minuto, ¿está? ¿Cuándo tomás el mate? Hago otra cosa, hago otra cosa, hago otra cosa, me voy. Cuando vuelvo, ya me olvidé. Tengo que tomar mate, hago el almuerzo, no tomo mate.